¡Dil no! ¡Aléjate y cuéntalo! No me gustan esos secretos. Y si no me creen mis papás, te lo diré a los tuyos. ¡Así me gusta! Tú vales mucho y mereces respeto. ¡Fíjate, fíjate, fíjate, fíjate! Y recuerda, a solas, en un lugar oculto y con alguien que te pide guardar el secreto, ¡jamás! Que no te dé pena decir no. ¡Ah, y ojo! ¡Mucho ojo!